Música Bienvenidos al canal de BloodPaint Canelo 8 Candy Hoy les traigo los 5 mejores juegos para Android Gratuitos totalmente en la Play Store Empecemos con el primer juego de motocicletas Se llama Trial Extreme 3 Calificación de 4.3 Versión 7.4 Peso de 144 MB Bueno, aquí estamos procediendo Y aquí se aparece para personalizarse en la moto Y mejorarla Bueno, aquí tenemos varios tipos de obstáculos Vaya rampas Y podemos recordar nuestra moto Todo con un tiempo Bueno, aquí se va a hacer acrobasis en la moto Están manejando aquí Y tienes que ir agarrando las estrellitas Para mantenerse estrellas Y hacer menos tiempo posible en la carrera También puedes jugar en el cifrado Ya perdí Procedemos a otro juego El siguiente juego se llama Free Run Tiene una calificación de 3.9 Versión 1.3 Y es Empieza 1.32 MB Bueno, este juego Trata de De Pasar los obstáculos Como ven aquí es para brincar Y gira Pasa por debajo de los obstáculos Aquí del lado derecho es para brincar Y del lado izquierdo es para girar Como ven nada más es esto Es un juego sencillo Pero Es bueno para Cuando estás en el hospital No tienes una casa Procedemos al siguiente juego El siguiente juego se llama Glow Hockey Tiene una calificación de 4.0 Versión 1.2.19 Y su precio es de 18.25 MB Bueno, este juego lo puedes jugar en multiplayer O en O con la máquina Tiene un poco de publicidad Pero es un buen juego Como ven es como un juego de hockey Nada más que con colores Neón Se ve muy bien Bueno, aquí es un juego Un poco difícil Pero que está bueno No puedes jugar con la máquina O multijugador Bueno Ya me metí a 3 goles Pero esperamos al siguiente juego El siguiente juego es uno de carreras Se llama Carrera rápida 3D Fast Running Racing De una calificación de 4.2 Una versión de 1.5 Y 24.64 MB De peso Bueno, este juego trata de hacer carreras Como ven aquí ya tengo Un carro ya modificado La puedes personalizar Y con carreras puedes ir ganando el dinero Para tener mejoras en tus carros Y La puedes decorar cada tu gusto 3 2 1 Go Con el del lado derecho es para acelerar Y el lado izquierdo es para frenar Y puedes poner con turbo Está del lado derecho arriba O ante el lado izquierdo también Bueno, si lo pones En cualquiera de los lados Corre al mismo tiempo del turbo De un lado que además está cómodo Y si giras Puedes modificar a tu gusto Si quieres Que sea con pantería giratoria Para que se mueva El carro a los lados O O La puedes poner clásico Que es con botones en la pantalla Es un buen juego Te lo recomiendo Si te gustan mucho Lo puedes ver acá arriba Y es un juego muy sencillo para jugar Te lo recomiendo Si te gustan este tipo de juegos Lo voy a salvar un rato Para que vean La jugabilidad de este juego Es muy intensa Y es muy buena Para cuando vas a hospitales Y ya está esperando Y ya está esperando Como pueden ver Que en primer lugar Es un juego muy adictivo Y muy bueno Lo trasladamos al siguiente juego El siguiente juego Es uno para crear tu arte Se llama Live Graffiti Tiene calificación de 4.0 La versión es 1.2 1.3 Su peso es de 34.11 megabytes Ya que le damos en Draw Bueno aquí tenía un dibujo Todo raro Aquí puedes dibujar lo que quieras A diferentes colores A diferentes colores Y puedes hacer tus imágenes Como quieras Puedes poner si tienes una placa De grafiti O puedes hacer un muñeco O lo que se te imagine Bueno estos son todos los juegos Por el video de hoy Espero que no te vayan